Hola estudiante, en este video aprenderemos a utilizar las preposiciones in, on, at y los conectores and, but y then en relación al tiempo. Lee en silencio mientras escuchas mi lectura sobre el siguiente texto. In, on, at pueden usarse como preposiciones de tiempo y lugar porque expresan relaciones entre diferentes objetos o eventos, ya sea en términos de su posición en el espacio o su posición en el tiempo. Por ejemplo, cuando usamos in como preposición de lugar, podríamos decir, the book is in the library. Esto indica que el libro se encuentra físicamente dentro de la biblioteca. However, when we use in as a preposición of time, we might say, the meeting is in two hours. This indicates that the meeting will take place two hours from now. A partir de ahora, solo te mostraré el uso de in, on y at como preposiciones de tiempo. La preposición in se utiliza para periodos de tiempo como meses, años o estaciones. Por ejemplo, La preposición on se utiliza para momentos concretos del día. Por ejemplo, I usually have breakfast at 7 a.m. Ahora, te mostraré los conectores and, that, and then. Estos conectores se utilizan para expresar relaciones temporales en una oración y para unir ideas o acciones. Aquí, nos enfocaremos en el uso de estos conectores para expresar relaciones temporales. Por ejemplo, I eat breakfast and listen to music. Esta expresión indica que se hacen ambas cosas al mismo tiempo. Por otro lado, podemos usar then junto con and para conectar acciones que se suceden en el tiempo. Por ejemplo, I wake up, then I brush my teeth, and then I get dressed. El conector BAT puede usarse para expresar una situación que no se llevó a cabo en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, Yesterday, I wanted to go to the beach, but it rained. Aquí BAT me ayuda a expresar que mi plan original no se concretó porque ocurrió una situación distinta. Are you ready to do some exercises? ¿Estás listo? ¿Lista para hacer algunos ejercicios? La siguiente oración expresa algo que sucederá en un mes. ¿Qué preposición falta antes de July para completarla? ¿Ya lo tienes? Como se habla de un mes, la respuesta correcta es in. Esta oración señala algo que sucede a determinada hora. We usually eat dinner at 7 p.m. ¿Sabes qué preposición falta? Te daré una pista. No se trata de in. Lo correcto es decir, We usually eat dinner at 7 p.m. ¿Qué preposición hace falta en la siguiente oración? She started her new job 2022. Te daré una pista. No se trata de at. Creo que pudieras tener la respuesta correcta. She started her new job in 2022. Como vas muy bien con estos ejercicios, te invito a una fiesta. The party is Friday night. ¿Quieres una pista? No hemos usado este conector en los ejercicios previos. Claro, tú sí sabes. The party is on Friday night. ¿Qué conector necesita la siguiente oración? She wanted to study. She was too tired. Recuerda que nuestros conectores aquí son and, but y then. El conector correcto es bad. She wanted to study, but she was too tired. Si te digo, I wake up at 6 a.m. and start getting ready for my job. ¿Cuál es el conector de tiempo aquí? ¿Es at o es and? El conector es and, porque recuerda que at es una preposición. ¿Es normal que una persona se vista para ir al trabajo en traste ducha? Solamente que esté demasiado dormida aún, ¿cierto? Entonces, ¿qué conector de tiempo piensas que falta en la siguiente oración? Then, she takes a shower, gets dressed for work. La respuesta correcta es then. Ella hace una cosa y luego then la otra. She takes a shower, then gets dressed for work. Para finalizar este video, ayúdame a leer en voz alta el siguiente texto. Con el texto anterior, puedes hacer estos dos ejercicios. 1. Haz pausa sobre el texto y trata de traducirlo por tu cuenta. 2. Haz pausa sobre el texto e identifica las preposiciones y conectores que hacen referencia al tiempo y no al espacio. Aquí tienes la respuesta correcta al segundo ejercicio con el texto. Y con esto, llegamos al final del video. See you next time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!